El gran amor y al mar te canta Hay actitud de haber allá por ti el perdón Cuando en el mundo te nace el Señor y te escribir Ya desahuciada sin un consuelo en mi existencia Tu cariño a mi oído el me habló Me da tu brazo, me daré la dulce y paz Como un repleto, viejo de luz, tus ojos altos Lleno de amor, mi corazón, mi amor a ti Tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló Y tu cariño a mi oído el me habló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!